Dios mío amigos, es que por cada vez que uno de ustedes pestañea hay un nuevo binomio para las elecciones de 2025. Si hasta la semana pasada ya teníamos 10 binomios, ahora se suman 7. Algo así como una colcha de tigre de dos orejas. Así que ahora te traemos el top de los bolsillos más poderosos de los Manos de la Papeleta, parte 2. Empecemos con el partido Sociedad Patriótica, cuyo binomio es encabezado por Andrea González. Esta sería la segunda candidatura de González, pero esta vez como presidenta. Recordemos que en las elecciones de 2023 fue candidata a vicepresidente de mano del excandidato fallecido, Fernando Villavicencio. Andrea González registra una declaración patrimonial de 80 mil dólares en el cargo de especialista ambiental en el gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil. Mientras que su binomio, Galo Moncayo, no registra declaraciones. Pueblo Igualdad Democracia se tiró la soga al cuello cuando eligió al general de la policía en servicio pasivo, Víctor Arauz. Pero aquí haremos como que no vimos nada, así como ellos. Arauz registra una declaración de 8 mil dólares al cese de sus funciones en el cargo de general del distrito. Por parte de su binomio, Cristina Carrera, al finalizar funciones en el cargo de servidor público provincial 6 grado 12A para el municipio de Quito, presentó un patrimonio de 95 mil dólares. Por Avanza, Luis Felipe Tillería no registra declaraciones patrimoniales, pero su binomio, Carla Rosero, en el cargo de instructora del Centro de Educación Continua, declaró 99 mil dólares. Por el movimiento Amigo, ya no va a Bolívar Armijos, así que el debate será aburrido. Pero en su reemplazo colocaron a Juan Iván Cueva, quien se desempeñó como subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil en el Ministerio de Telecomunicaciones. En este cargo presentó una declaración de 526 mil dólares y su binomio, Cristina Reyes, en su última declaración como Asambleísta Nacional por Parlamento Andino, declaró 375 mil dólares. Este grupo de nuevos candidatos trae rostros que ya ocuparon otros cargos, como Francesco Tabaki junto a Blanca Zacancela. Tabaki, en diciembre de 2023, finalizó sus funciones como gobernador del Guayas y lo hizo declarando un millón de dólares. Zacancela, por su parte, declara un patrimonio de 245 mil dólares. Y finalmente tenemos al movimiento Reto. Su propuesta de presidente es Eduardo Sánchez, quien hasta abril pasado fue presidente nacional del movimiento y no registra declaración en Contraloría. Su binomio, Katia Caicedo, en su último cargo público como oficial de riesgo en 2018 presentó 74 mil dólares. Ahora sí, amigos, esas son todas las caras que tenemos para la papeleta de 2025, ¿o no?